Una irresponsabilidad de jóvenes padres hoy tienen a Javiera con serias dudas. Quiere saber si su nieto es sangre de su sangre. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Javiera, bienvenida. Y en Skype tenemos a Doña Camila, bienvenida también. Hola. Hola. Doña Javiera, ¿cuál es su caso? Mire, señorita Carmen Gloria, yo necesito que usted me ayude, que usted le exija a mi yerna para yo saber si es mi nieto o no es mi nieto. ¿A su nuera? Sí, perdón. ¿A su nuera? ¿Quiere saber si su nieto es o no su nieto? Sí, eso necesito saber. ¿Por qué tiene dudas? Porque ella tuvo una relación con mi hijo mucho tiempo y después ellos se separaron. Y ella fue tuvo otro por Lolo. Y en esa historia después yo supe que ella estaba embarazada y yo la llamé y le pregunté el nombre y le dije que si era de mi hijo. Y ella me dijo que no sabía de quién era. Entonces, y la duda en la que me tiene mal porque yo necesito saber si es de mi hijo o no es de mi hijo. ¿Qué edad tiene su nieto? Tres meses. Hasta recién nacido. Sí. ¿Y su hijo también tiene dudas o no? Sí, pues, también. No sabe si es o no es. ¿Y lo reconoció? Todavía no, por lo que él me dijo. Doña Camila, ¿reconoció el hijo de Doña Javiera a su hijo o no? No, no está reconociendo. ¿Y qué opina usted de que la señora quiera una prueba de ADN? Es que yo creo que eso la tiene que pedir el hijo o no. Pero yo como la abuelita yo lo puedo hacer. Porque ella igual se porta mal porque se lo lleva cuando quiere para su papá. Pues a mí igual mi hijo sufre y yo también sufro. ¿Y por qué no vino a su hijo? Porque yo lo estoy haciendo y yo quiero hacer esto. Y yo le dije a mi hijo que lo voy a hacer. ¿Y él no quiere hacerlo? Sí, mi hijo, mi hijo, que sí, que yo lo haciera nomás. ¿Y por qué no lo hace él? Es que, no sé, pues yo... ¿Qué edad tiene su hijo? 24. Está grande ya, pues, que se haga cargo de sus cosas. Pero es que igual yo quiero saber que si es mi nieto o no es mi nieto, señorita. ¿Y no tendría que primero exigirle al hijo? Pero es que él también quiere, pero él me dice a mí que lo haga yo nomás. Pues si a él le da lo mismo, dice, pero es que a mí no me da lo mismo. Porque ella... ¿Y él pretende reconocerlo? Es que tiene que reconocerlo si es mi nieto. Y él lo va a reconocer. Pero él ahora, en las circunstancias actuales, ¿pretende reconocerlo o no? ¿O va a esperar el resultado? El resultado, no sé, señorita. ¿Y usted, señora Camila, sabe algo? Sí, o sea, es que él igual quiere saber. Pero él tampoco fue con su mamá por último ahí, para que no lo hiciera ella sola. ¿Y usted lo ha visto a él? ¿A quién? Al padre de su hijo, supuesto padre de su hijo, hijo de doña Javiera. Sí. ¿Y qué han conversado? Él le ha dicho, tengo dudas, quiero hacer el examen. ¿Han hablado sobre este tema o no? Sí, sí, hemos hablado. Él quiere hacer el examen y también tiene la duda, porque yo tampoco lo sé, en verdad. ¿Usted también tiene dudas? Sí. Efectivamente, ¿no sabe quién es el padre de su hijo? Sí, yo no sé quién es el padre de mi hijo. Para mí fue muy fuerte eso cuando yo sube, porque yo pensaba que era de mi hijo. Y yo la llamé y le dije, dime la verdad, ¿es de mi hijo? No sé, me dijo, tía, no le puedo mentir. Entonces, igual póngase en mi lugar, que yo quiero saber si es mi nieto o no es mi nieto. ¿Qué edad tiene usted, doña Camila? 21. Si usted no sabe quién es el padre de su hijo, quiere decir que usted tenía relación con ambas personas en el mismo tiempo. Sí. ¿Sin cuidarse? Sí. ¿Y no es eso un grado de irresponsabilidad tremendo? No solamente por el embarazo, sino por los riesgos que puede conllevar. Sí, sí, lo sé. ¿Y por qué lo hizo entonces? En verdad, no sé, porque es que yo he tenido una relación con mi pareja actual de ahora, que es el hijo de ella. O sea, ¿usted actualmente está con el hijo de la señora? Sí. ¿Están juntos? Sí, volvieron. Sí, volvieron. Y el problema, que ella siempre está, se lleva al niño, vuelve, lo saca, se enoja. O sea, entonces así las cosas van a cambiar mucho, pero es buena, no es mala, porque a ella igual la aprecio harto, la quiero harto porque ella es una niña depresiva. También tiene lo pasado muy mal ella en su vida, ¿ya? Entonces yo trato de aconsejarla, ayudarla, que cuide bien al niño, porque yo lo adoro ese bebé, lo adoro mucho. Y el otro señor involucrado, el otro supuesto padre, o posible padre, ¿sabe, está enterado de esta situación? Yo le dije que lo voy a hacer. ¿Ha preguntado? ¿Ah, el otro papá? Sí. Me llamó la mujer de él, hace cinco meses atrás, y me dijo que él no era el papá. Y yo le dije, ¿tú pensás que si mi hijo, el papá, con la educación que le dio el papá antes, porque el papá falleció. ¿Tú crees que mi hijo iba a dejar un hijo botado? Jamás va a ser eso, nunca. Porque yo tampoco, yo se lo he aguantado. Yo le contesté así, y me dijo, yo no soy el papá. Y me cortó, mandó a la mujer de él, para que me llamara a mí. ¿Es casado el otro señor o es la pareja? No tengo idea, pero me llamó la mujer de él. Entonces mi hijo fue al parto, por lo que sé yo, estuvo con ella, de ahí estaba con ella. O sea, pero siempre hay el gran problema, porque como ella es depresiva, yo quiero ayudarla, que se ponga en su tratamiento. ¿Ya? Yo no sé si yo estoy equivocada, vamos a pedir a nuestro psicólogo para ver a la voz que ingrese, pero no sé si hay una relación entre tener una depresión y ser irresponsable en la sexualidad. Sí, está bien, pero igual ella está mal. No, no, está bien, porque hay que aprender, o sea, hay que asumir, y en estos casos, cuando son tan jovencitos todavía, tiene que haber un análisis de qué fue lo que pasó, en qué me equivoqué yo, cuál es mi responsabilidad de lo que estoy viviendo, para que no se siga repitiendo. Porque todavía les queda mucha vida por delante, y ojalá sea así, y uno no espera que repitan esta actitud en el futuro. Absolutamente. Esta pareja partieron una relación bien cortita. La señora Javiera decía que era más tiempo, sin embargo, escarbando un poquito más, ellos fueron juntos un mes y medio, se separan, y tienen estas parejas en paralelo que refiere Camila. Recién, después de eso, tienen una relación, sin embargo, hay hartos matices acá que muestran que la irresponsabilidad atraviesa esta relación. Detalle, por ejemplo, ellos estaban juntos en el minuto en el que ella tiene la guagua, en el momento del parto, sin embargo, ella refiere que el papá no llegó, el hijo de la señora Javiera, porque se quedó dormido. O sea, hay una falta de responsabilidad que genera esta relación, no solamente de parte de la señora Camila, sino que al parecer también de parte del hijo de la señora Javiera. Esa forma de vida que ellos llevan se ve intensificada, eso es verdad, por una inestabilidad emocional que refiere tener la señora Camila, y que ella reconoce que tiene un diagnóstico y que además no está en tratamiento hace mucho tiempo. Entonces tenemos una pareja que está hace tres meses viviendo juntos, porque en el minuto en que nace esta guagua, ellos se van a vivir juntos, pero que durante estos tres meses han tenido quiebres, muchas discusiones, idas y vueltas, y ahí es donde aparece el señor Javiera para tratar de dar algo de estabilidad a esta relación. Tener algo de claridad, un antecedente por lo menos es cierto, si es o no es su nieto. Cierto, verdad. ¿Y qué pasa si no es hijo del hijo de doña, cómo se llama su hijo? Nombre de pila nomás, no necesito el nombre completo. Le voy a poner Carlos. Ya. Ya. ¿Qué pasa doña Camila si su hijo no es hijo de don Carlos? ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir viviendo juntos? ¿Van a conocerlo igual como hijo de él? Ah, me pregunta a mí. ¿No? Como ya Camila. Sí, por lo que hemos conversado, él me dice que vamos a seguir viviendo juntos y haciendo una vida normal juntos, pero que él igual quiere salir del lado. Pero sí, está Carmen Gloria. Yo lo único que le pido a ella es que se ponga en tratamiento de su psicólogo que tenía antes. Y yo la voy a seguir apoyando y yo voy a querer igual a ese bebito como lo quiero. Ese es un gran tema. ¿Ya? Acá detrás hay una historia. La señora Javiera perdió una guagua, perdió un hijo. Y si bien ella tiene otros nietos a los que adora, ha generado un apego y una proyección de ese hijo que falleció muy guaguita en esta guagua. ¿Por qué? Porque es más desvalido, ella siente, porque tiene una mamá que es muy inestable y eso hace que ella sienta que a ratos no está teniendo los cuidados necesarios de esta guagua. Entonces ella constantemente llega a la casa, trata de generar cierto orden desde cosas básicas, como que les pide que lo abriguen, que eso hacen todas las abuelas. Pero también se involucran cosas mayores, como por ejemplo las discusiones que tiene la señora Camila con su hijo, en donde el hijo de la señora Javiera llega a su casa con la guagua, porque la señora Camila a ratos pierde el control de los impulsos. Entonces pasa a ser muy importante que tú hables con Camila y le digas que se tome con seriedad este tratamiento, que no es una cosa que ella puede dejar o abandonarse, que tiene un diagnóstico. Es tremendamente importante, sobre todo para el bienestar y el cuidado de esta guagua. Por eso que la señora Javiera está acá, porque ella lo que quiere pedir es que si el nieto es de ella, ella quiere de alguna u otra manera generar alguna instancia judicial para lograr que Camila haga un tratamiento. Yo no sé si hay que llegar a eso, Camila, pero cuando hay alguien que tiene un diagnóstico y que sabe que tiene una enfermedad, tiene que tratársela. Yo siempre lo he dicho, pongámoslo en un tema más físico, que al parecer a la gente se le hace más fácil relacionarlo. Pero si tuviera una hipertensión, tienes que ir, tomarte tus medicamentos y hacer tus controles. Pero acá hay un extra, acá estás criando un niño. Y una madre inestable emocionalmente es uno de los factores predisponentes para generar trastornos psiquiátricos de los niños. Por lo tanto, para lograr que él sea feliz, para lograr que él se críe en un ambiente estable, es primordial que tú tengas tu tratamiento. Esto no tiene que ver con estar loco o con nada por el estilo. Hay personas que generan ciertos trastornos y para eso hay que hacerse cargo y hay que hacer la pega, hacer el tratamiento y tratarse. Sobre todo, insisto, ahora que vas a estar a cargo de una guagua. Cada cosa que tú hagas en tu vida va a interferir y va a ir formando a la persona que tu hijo va a ser. Cada vez que tú estás inestable, cada vez que a ti te cuesta controlarte, lo dañas a él. Sobre todo ahora, los primeros años de vida son básicos para la formación de la personalidad. Este niño tiene tres meses, es muy chiquitito, pero esto queda. Y eso está demostrado. No existe esto de, ah, es muy chico, no se da cuenta. No tienen forma de verbalizarlo. Cuando son grandes no tienen forma de recurrir a ese recuerdo. Pero emocionalmente la herida está. Muy buenas tardes. ¿Cómo va el verano? Nosotros seguimos aquí trabajando para estar a su servicio. En marzo parte nuestra cuarta temporada ya aquí en Televisión Nacional. Durante estas tres temporadas anteriores, más de 2.000 personas han pasado por el programa buscando una solución a su conflicto, como este que vamos a ver a continuación. Entonces ella constantemente llega a la casa, trata de generar cierto orden desde cosas básicas como que les pide que lo abriguen, que eso hacen todas las abuelas. Pero también se involucran cosas mayores, como por ejemplo las discusiones que tiene la señora Camila con su hijo. En donde el hijo de la señora Javiera llega a su casa con la guagua, porque la señora Camila a ratos pierde el control de los impulsos. Entonces pasa a ser muy importante que tú hables con Camila y le digas que se tome con seriedad este tratamiento, que no es una cosa que ella puede dejar o abandonarse, que tiene un diagnóstico. Es tremendamente importante, sobre todo para el bienestar y el cuidado de esta guagua. Por eso que la señora Javiera está acá, porque ella lo que quiere pedir es que si el nieto es de ella, ella quiere de alguna u otra manera generar alguna instancia judicial para lograr que Camila haga un tratamiento. Yo no sé si hay que llegar a eso, Camila, pero cuando hay alguien que tiene un diagnóstico y que sabe que tiene una enfermedad, tiene que tratársela. Yo siempre lo he dicho, pongámoslo en un tema más físico, que al parecer a la gente se le hace más fácil relacionarlo. Pero si tuvieras una hipertensión, tienes que ir, tomarte tus medicamentos y hacer tus controles. Pero acá hay un extra, acá estás criando un niño. Y una madre inestable emocionalmente es uno de los factores predisponentes para generar trastornos psiquiátricos de los niños. Por lo tanto, para lograr que él sea feliz, para lograr que él se críe en un ambiente estable, es primordial que tú tengas tu tratamiento. Esto no tiene que ver con estar loco o con nada por el estilo. Hay personas que generan ciertos trastornos y para eso hay que hacerse cargo y hay que hacer la pega, hacer el tratamiento y tratarse. Sobre todo, insisto, ahora que vas a estar a cargo de una guagua. Cada cosa que tú hagas en tu vida va a interferir y va a ir formando a la persona que tu hijo va a ser. Cada vez que tú estás inestable, cada vez que a ti te cuesta controlarte, lo dañas a él. Sí, sobre todo ahora. Los primeros años de vida son básicos para la formación de la personalidad. Este niño tiene tres meses, es muy chiquitito, pero esto queda. Y eso está demostrado. No existe esto de, ah, es muy chico, no se da cuenta. No tienen forma de verbalizarlo. Cuando son grandes no tienen forma de recurrir a ese recuerdo. Pero emocionalmente la herida está. Doña Camila. Sí. Espero que le haya quedado claro lo que le dijo Pamela. Sí, sí me queda claro. Igual yo estaba con mis controles, pero dejé de ir cuando empezó el estallido social. Ahí dejaron de atenderme en el consultorio. Retome eso. Vea la fórmula. Sí. Ahora, usted misma me planteó una gran duda y que pasa a ser un elemento esencial y fundamental para que nosotros demos la posibilidad de realizar el examen de ADN. ¿Dónde está a quien hemos llamado, don Carlos? Ahora anda trabajando. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que él, tenemos aquí en la casa una planta de agua. ¿Perdón? Tenemos una planta de agua, entonces él sale a repartir. Sí, es verdad. ¿No está con usted? No. Es que parece ser esencial, y usted misma lo entendió así, saber que contamos con él para hacer un examen de ADN, sino que, ¿a quién le va a hacer el examen de ADN? Él me dijo que sí. Yo necesito saberlo directamente, porque él es el que va a tener que ir a tomar la muestra. Él va a ir. ¿Qué cree usted, doña Camila? Que sí, que sí va a ir. Y en sus peleas, señorita Gloria, siempre le dice, las cosas te van a cambiar mucho, le dice. ¿Por qué? Porque yo sé que es mi hijo, hijo, las cosas van a cambiar. Pero yo a ella la quiero igual. ¿Y cuál es el horario de trabajo que tiene él? ¿Desde qué hora a qué hora trabaja? Lo llaman acá al rato para entregar aguas purificadas. ¿Sí? Sí. Y doña Camila vive con él, así que debe saber. Sí. ¿A qué hora a qué hora salió a trabajar? No tiene un horario fijo, pero siempre termina a las nueve, nueve y media. ¿Y a qué hora salió hoy? Hoy día salió a las ocho. ¿De la mañana? Sí. ¿Y tiene un contestador automático con grabaciones? Eh, no, al celular. Ay, señorita. Nuestra producción llamó al celular de él, contestó él y le pasó el teléfono a usted. ¿Por qué no le pregunta abiertamente, que dé una respuesta clara, si está dispuesto a hacerse el examen de ADN o no? No necesito que se ponga frente a la pantalla, pero necesitamos por lo menos escuchar su voz que diga sí, y no que usted burdamente lo esté negando, si lo está negando en esto, ¿qué responsabilidad, con qué seriedad me tomo yo el asunto del ADN? Es que yo sí tengo su teléfono ahora, pero porque me lo dejó porque yo no tengo celular, y él salió a entregar lo último que Dios que le daba. Él contestó el teléfono, señorita. ¿Ahora? Hace unos segundos usted dijo que había salido a las ocho de la mañana y nosotros la llamamos. Hace diez minutos y contestó él, y le pasó el teléfono a usted. Sí, pero por eso, porque él reparte agua, porque va y vuelve a la casa. ¿Está viniendo constantemente? Yo igual lo llamé hace poquititos y le dije contestar el teléfono. Sí, pues está con ella. Estaba al frente, entregando agua. Mire, mire, yo quiero que se hagan bien el escenario. Y quiero que esta señorita, Camila, también escuche para que se haga bien el escenario y después le vamos a pedir la opinión a Pamela, que es la psicóloga del programa. Sí, aquí empezamos esta historia con una irresponsabilidad tremenda, donde hay una chica de 21 años que no tiene idea cuál es el padre de su hija, de su hijo. Que, en términos prácticos, quiere decir que se acostó con un señor y con otro señor al mismo tiempo. Pero eso no sabe cuál es el dolor del papá, porque uno no es fértil los 30 días del mes. Usted lo sabe, ¿cierto? Uno es fértil en un periodo bien cortito del mes, y en ese periodo bien cortito del mes ya estuvo con los dos señores. Empezamos hablando de la responsabilidad sexual. ¿Por qué uno puede hacer lo que quiera? Si yo no me voy a meter en la cama de nadie, hagan lo que quiera, pero háganlo responsablemente. Y no solamente por el embarazo, sino por una serie de otras repercusiones que puede tener. Pasando por toda la enfermedad, menerias y todo lo demás. ¿Cierto? Hay que cuidarse, hay que tomarse en serio. Páselo todo lo bien que quiere, váyase con quien quiera, pero cuídense. Cuídense. Partimos ahí. Resulta que ahora, en una segunda etapa, donde estamos tomándonos en serio, que aquí hay un hijo de por medio, que aquí hay dudas sobre la paternidad, que aquí hay poca responsabilidad también con un tratamiento médico, el corolario de esta conversación termina en que ella me está diciendo que no tiene idea, que él salió a las ocho de la mañana, pero resulta que la producción lo acaba de llamar al teléfono de él, contesta él, le va a teléfono a ella, y ella ahora me cambia la versión y me dice que no, que salió temprano, que no está, que fue y volvió, que entró, le pasó el celular y se fue. Es tan poco serio todo. Todo, señora. Eso tiene que ver con la madurez de una persona. Uno puede, de repente, dar una excusa en algo que uno no quiere ir, o no se atreve a decir, a lo mejor, se es que me da la taí, pero empezar a mentir burdamente en cosas irrelevantes, solo indica que ya es un modus operandi. Absolutamente. Y lo que más preocupa, insisto, es que en medio de todo esto, acá no estamos hablando, como dice Carmen Gloria, de si quiero ir a una fiesta o no. Que a veces uno dice, mira, estoy cansado, no sé qué. Porque acá estamos hablando de dilucidar la paternidad de un niño. De un niño que, insisto, y se los vuelvo a repetir, con sus tres meses de vida, ya ha vivido episodios de inestabilidad. Que ya en algún minuto de su vida van a tener que explicarle esto, porque esto también en algún punto va a necesitar saberlo. Por último, porque va a preguntar por qué está inscrito después de la fecha de su nacimiento. Y más encima, en lugar de decir, ok, hasta acá llega la irresponsabilidad, ahora somos papás y estamos a cargo de una persona que va a crecer y se va a formar. En lugar de eso, seguimos con niveles de irresponsabilidad tremendos. Exactamente. Yo no tengo nada más que dar la vuelta. Gracias, Pamela. Díganle a su hijo que para ser papá hay que ser muy responsable. Y yo necesito por lo menos tener clara cuál es la intención de él. Ligar a un niño con un apellido es mucho más que simplemente ir al registro civil y poner una firma. Es ligarlo de por vida. Es relacionarlo de por vida. Porque esto no tiene vuelta atrás. No es un juego. Ya no es algo tan serio que se tome el tiempo de dar la cara, pedirlo personalmente y nosotros felices accedemos. Que no mande a la mamá porque no se es padre a través de una tercera persona. Si en una semana él no nos llama ni nos dice que quiere hacerse el examen de ADN, no se hace. Si él aparece y nos dice y da la cara, yo quiero el examen de ADN, perfecto. Nosotros ordenamos al laboratorio de TAC Genetics, expertos en paternidad, a que se realice el examen. Díganle a su hijo que es el minuto en que si quiere crecer ponga la cara. Si no, que siga escondiéndose. ¿Lo hice yo? No, pues. No, ya basta. Ser papá no se es a través de las faldas de la mamá. Para ser papá, que se ponga los pantalones bien puestos, se pare bien, agarra el teléfono y nos llame. Y con esto cerramos la sesión. Adrián y María tienen un pequeño kiosco como una extensión de su hogar. Y la pandemia les afectó, provocando una sensación de soledad y de abandono debido al deterioro de su hogar. Lo que ellas necesitaban era una terapia de hogar. Isi y sus colaboradores reconstruyeron el kiosco y mejoraron sus espacios. Porque cuando un hogar se renueva, también se renuevan los que viven en él. Descubre más en www.isi.cl La familia entera se quebró cuando las hermanas de Luz supieron que la madre le vendió su casa. Muy buenas tardes ahora a la sesión. Buenas tardes. Doña Luz, don Ricardo y por este otro lado doña Lidia, doña Margarita. Sí. Bienvenidos los cuatro. Gracias. ¿Cuál de ustedes dos nos va a explicar el caso? Y yo. Es lo que yo soy yo la afectada. Muy buenas tardes. Bueno, yo vine a este lugar para mandar a mi hermana Lidia, que ella me sacó de mi casa el 14 de enero de este año por una acusación, una demanda de violencia intrafamiliar hacia mi madre, un adulto mayor de 83 años. Y yo vengo a este lugar con mi frente bien en alto para que ella... Pero me imagino que no es ella quien la sacó, sino que debe haber sido una orden de un tribunal. Carabinero, claro. Claro, pero Carabinero actúa por orden de un tribunal. Sí, del tribunal, claro. O sea, hubo aquí, esto fue puesto en conocimiento de un tribunal. Sí, sí, sí. ¿Y por qué llega al tribunal? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, por supuesta violación, o sea, de maltrato hacia mi madre. ¿Violencia intrafamiliar? Intrafamiliar, claro. Esa fue la... ¿Y esto lo subió en un tribunal de familia? Sí. ¿Y cuál era la acusación propiamente tal que se le hacía a usted? De que yo maltrataba a mi madre, la atendía de mala manera, que yo la obligaba a dormir en un sillón, la cual mi madre toda su vida dormía ahí. ¿En el sillón? En un sillón, sí. No, a ella nunca le ha gustado dormir adentro en su cama. Ella tiene su dormitorio, su cama, pero nunca ella quiso dormir ahí. ¿Y por qué? Es miedosa, porque es miedosa, ella no... Porque es miedosa, nunca quiso dormir adentro en la cama. ¿Quién tiene su madre? Mi mamá tiene 83 años. Ya. Bueno, ¿y el tribunal decreta que usted salga de la casa, ordena que usted salga de la casa? Sí. ¿Como una medida de protección, una medida cautelar o como...? ¿Media cautelar creo que es algo así? Ya, o sea, no fue el resultado final del juicio, sino que fue al conocimiento de esta vulneración, supuestamente, la ordena que usted salga de la casa. Sí. ¿Y de ahí usted no ha vuelto a entrar? No he vuelto a entrar ya ocho meses. ¿Ya ha tenido contacto con su mamá? No, nada. Nada, nada, porque tengo orden de alejamiento de 200 metros. ¿Pero las órdenes de alejamiento tienen una fecha de vencimiento? ¿Por cuánto tiempo fue? No me han dicho no, hasta que se disuelva el caso. ¿Y el caso está aún en tramitación? ¿En tramitación? Sí. Lo que yo quiero es volver a mi casa o que me entreguen mi casa, porque yo ando viviendo de allegada. ¿Esa casa donde vio a su mamá es suya? Sí. ¿Y ustedes? ¿Cuál es la versión de ustedes? ¿Ustedes están viviendo hoy con la mamá? Mire, lo que pasa es que ella fue sacada de la casa. Sí, ya me lo sé, ya lo dijo. Porque no es que hubo problema que le haya pegado mi mamá, no. Porque ella le robaba la plata, por eso se sacó de la casa. Le pagaba a mi mamá 100 mil pesos para que le diera comida. Y no la atendía como debería atenderla. Se hizo dueña del sitio. No porque ella haya... Mi mamá jamás dijo que le había dado el sitio. En 1Salud Dental me siento segura porque me mantienen informada de todas las medidas y protocolos para poder asistir tranquila a mi consulta dental. Se han intensificado los estándares de higiene para atender a sus pacientes. Cuentan con la primera clínica odontológica acreditada en Chile. Es la red de clínicas dentales más grande del país. Contando con clínicas de Arica a Puerto Montt. Ven y conoce la experiencia 1Salud Dental. Llamando al 600-707-1010 o ingresando a 1Salud.cl. 1Salud Dental. 10 años comprometidos contigo. ¡Gracias! 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 Quiero contarles que este verano TVN tiene festival. Sí, estamos todos invitados a disfrutar desde casa del desafío Play por Chile con artistas como Rafael, Sebastián Yatra, Dana Paola, Christian Nodal y muchos más que se unen para disminuir la brecha digital y conectar a quienes más lo necesitan junto a desafío. El desafío Levantemos Chile. Esto es el sábado 13 de febrero a las 22.30 horas. Conectémonos y encontrémonos en TVN. Sumate al desafío. La familia entera se quebró cuando las hermanas de Luz supieron que la madre le vendió su casa. Muy buenas tardes ahora a la sesión. Doña Luz, don Ricardo y por este otro lado doña Lidia, doña Margarita. Bienvenidos los cuatro. Gracias. ¿Cuál de ustedes dos nos va a explicar el caso? Y yo. Es lo que yo soy yo la afectada. Muy buenas tardes. Bueno, yo vine a este lugar para mandar a mi hermana Lidia, que ella me sacó de mi casa el 14 de enero de este año. Por una acusación, una demanda de violencia intrafamiliar hacia mi madre, un adulto mayor de 83 años. Ya. Y yo vengo a este lugar con mi frente bien en alto para que ella... Pero me imagino que no es ella quien la sacó, sino que debe haber sido una orden de un tribunal. Carabinero, claro, llegó. Claro, pero Carabinero actúa por orden de un tribunal. Sí, del tribunal, claro. O sea, hubo aquí... Esto fue puesto en conocimiento de un tribunal. Sí, sí, sí. ¿Y por qué llega al tribunal? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, por supuesta violación, o sea, de maltrato hacia mi madre. ¿Violencia intrafamiliar? Intrafamiliar, claro. Esa fue la... ¿Y esto lo subió en un tribunal de familia? Sí, sí, sí. ¿Y cuál era la acusación propiamente tal que se le hacía a usted? De que yo maltrataba a mi madre, la atendía de mala manera, que yo la obligaba a dormir en un sillón, la cual mi madre toda su vida dormía ahí. ¿En el sillón? En un sillón, sí. No, a ella nunca le ha gustado dormir adentro en su cama. Ella tiene su dormitorio, su cama, pero nunca ella quiso dormir ahí. ¿Y por qué? Es miedosa, porque es miedosa, ella no... Porque es miedosa, nunca quiso dormir adentro en la cama. ¿Qué edad tiene su madre? Mi mamá tiene 83 años. Ya. Bueno, ¿y el tribunal decreta que usted salga de la casa, ordena que usted salga de la casa? Sí. ¿Como una medida de protección, una medida cautelar o como...? Medida cautelar creo que es algo así. Ya, o sea, no fue el resultado final del juicio, sino que fue al conocimiento de esta vulneración, supuestamente, la ordena que usted salga de la casa. Sí. ¿Y de ahí usted no ha vuelto a entrar? No he vuelto a entrar ya ocho meses. ¿Ya ha tenido contacto con su mamá? No, nada. Nada, nada, porque tengo orden de alejamiento de 200 metros. Pero las órdenes de alejamiento tienen una fecha de vencimiento. ¿Por cuánto tiempo fue? No me han dicho no, hasta que se disuelva el caso. ¿Y el caso está aún en tramitación? ¿En tramitación? Sí, lo que yo quiero es volver a mi casa o que me entreguen mi casa, porque yo ando viviendo de allegada. ¿Esa casa donde vivió su mamá es suya? Sí. ¿Y ustedes? ¿Cuál es la versión de ustedes? ¿Ustedes están viviendo hoy con la mamá? Mire, lo que pasa es que ella fue sacada de la casa. Sí, ya me lo sé, ya lo dijo. Porque no es que hubo problema que le haya pegado a mi mamá, no. Porque ella le robaba la plata, por eso se sacó de la casa. Le pagaba a mi mamá 100 mil pesos para que le diera comida y no la atendía como debería atenderla. Se hizo dueña del sitio. No porque ella haya, mi mamá jamás dijo que le había dado el sitio. Su mamá tiene 83 años, o sea, cerca de los 70 años le habría vendido este sitio a la señora. ¿Y su mamá cómo estaba a los 70 años? Estaba lúcida, estaba bien, estaba súper bien. Entonces es un acto perfectamente válido. Ella es libre de hacer lo que quiera con sus bienes. Claro. Lo que pasa, señorita, que mi mamita no sabe leer ni escribir. Ella llevó a mi mamita engañada. Eso es mentira. Porque no le llevó testigo, no le llevó a nadie con mi mamita para que mi mamita supiera de qué se trataba el trámite y a ella la andaba. Fue un testigo. Fue un testigo conmigo. Yo no fui sola. Entonces ella no sabe leer ni escribir. Nadie le explicó que por qué estaba haciendo eso. Solamente que ella, como tenía todas las cosas claras, tomó el canadín de mi mamita y la llevó, dice que un día yo no supo cómo y la hizo firmar y todo. ¿Usted ha concurrido alguna vez a firmar una compra-venta en una notaría? ¿Ha ido? No. Ahora que ella... ¿Sabe cómo se hace ese trámite? No, no, no. No. ¿Cuánto uno va a firmar una escritura de compra-venta de un bien raíz? Como es un bien importante, preciado para todas las personas, uno no lo hace en el mesón de la notaría. Ya. Los hacen pasar a una salita o a un escritorio, a alguna parte más privada. Ya. Donde el notario les pregunta las partes de lo que están haciendo. Ya. Les lee lo que están haciendo. Ya. Y después firma. Ya. No es que a uno le pasen un papel por ventanilla y ponga la firma ahí. No es así. Entonces a su mamá alguien le dijo en la notaría en forma evidente. Sí. Es que es parte del protocolo, señora. Se hacen todas partes. Sí. Lo que está haciendo. Mentira. Ella le ofreció. ¿Tiene usted por casualidad la escritura? Sí. Ahí está. ¿En esta carpeta? Sí. Ella le ofreció cuatro millones de pesos, los cuales nosotros, mi mamita, nunca hemos sabido de esos cuatro millones. Mi mamita dice que ella nunca se los cedió y hasta el día de hoy. Sí. Entonces no hay ningún papel firmado que ella recibió los cuatro millones. Que ella testifique cuáles son los cuatro millones o que ella... Según ella le pagó a mi mamá. No. Ella tiene que comprobar eso que le pagó a mi mamá. Sí. Tiene que tener... La solicitud de su madre, la solicitud de ustedes. Sabe que ella llegó aquí con pura mentira. Hizo con pura mentira todas las cosas. Ella dice que no tiene donde vivir, que por eso llegó esto. Tiene tres autos. El marido tiene casa en el sur, arrienda. Él no le traje un día a nadie. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Que bien que le vaya bien a la señora. Sí. Claro. Pero no se aproveche que le sacara a mi mamá de la casa. ¿Cómo la va a sacar si mi mamá tiene 83 años? Nosotros más venimos por eso porque no queremos que saque a mi mamita de la casa. Mi mamita lo único que quiere es estar ahí tranquila en su casita. Tiene casa en el sur. No tienen donde vivir. Tiene trautos. No tienen donde arrendar. No. ¿Me permite seguir a Carmen Gloria? Ah, mi mamita. Yo vengo acompañando a mi esposa y me extraña, no sé, por qué me están demandando. Porque sabe que por empezar, yo cuando mi suegra, yo no tenía ningún problema en atenderla. Que me tocaba muchas veces dejarla hasta la insulina, ¿cierto? Porque no la dejan entrar a la casa. Darle su desayuno. Darle su desayuno, dejarle, ¿cierto?, su insulina. ¿Usted no tenía por qué? Para que ella se inyectara porque mi esposa mucha gente trabajaba. ¿Usted no tenía por qué atender a mi mamá? Y mi cuñada, ¿cierto?, Lidia, cuando llegaba, ¿cierto?, a veces que llegaba supuestamente a cuidarla, llegaba a mirarla. Y cuando llegaba yo tenía todo el desayuno listo. ¿Y quién manejaba con llave en la casa? A mi suegra. Nosotros llamamos a la casa y ustedes no lojan entrar. Cambiaron hasta las chapas. Ahora dicen que no se le dejaba de entrar. Cinco años que mi madre durmió en el sillón. No se le dejaba de entrar. De mi mamá que tenía miedo. Mentira, de ella me iba a supir. ¿Por qué no me dejó hablar? Ya durmió. Yo no la intervení cuando usted... Más años durmió en el sillón. Mucho, mucho más años durmió. Yo no la intervení cuando usted estaba hablando. ¿Por qué no me dejó hablar? ¿Qué le pasó a su madre? Ni siquiera sabe lo de lo que... ¿Qué le pasó a su mamá? Lo que pasa es que mi hermana cuando hizo todo esto... No, 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 no. ¿En qué estado está su mamá ahora? ¿En qué estado está? Sí. Ella se dializa... Tres veces a la semana. Tres veces a la semana. ¿Tuvo una caída? Sí. Se cayó en el baño hace el sábado pasado porque... ¿La llevaron a un servicio de urgencia? Sí. ¿Se le prestó la atención? Sí. Sí, está todo hecho. Está todo. ¿Cuándo la llevaron? El mismo día, sábado en la mañana, a las nueve y media de la mañana, que incluso llegó hasta Carabineros porque nosotros llevamos urgente a la ambulancia y no llegó y mandaron a Carabineros. Y nosotros en ese trecho que nosotros llevamos, mi mamita, una silla de ruedas a Carabineros porque llamamos ambulancia también, tampoco llegó la ambulancia, la trasladamos a una silla de ruedas y la mandaron al cordillero, al hospital, a verse y la hospitalizaron hasta el otro día, día domingo. Como vieron que fue por encima nomás el corte que se hizo. ¿Qué pasaría si la señora, no teniendo idea de los detalles, o yo no teniendo idea de los detalles, les acusara a usted de un actor negligente y tener poco cuidado con su madre y la prueba es tan evidente que es una tremenda venda que tiene su madre en la cara? Claro, lo que pasa es que cuando ella la dejé sentadita en el baño, a ella se le cayó el confort y se le fue el cuerpecito. Pero yo estaba ahí al lado de ella, así que la saqué al tiro del baño. Ya, no hay posibilidad de diálogo. A lo que me refiero, es que es súper fácil presumir comportamientos de otro en razón de los resultados. Así como cuando la señora indicaba que usted no cuidaba a la madre porque ella llegaba y la encontraba durmiendo en el sillón, eso es bastante menos grave que, por ejemplo, usted llegara a la casa de ella y ve a su madre con una tremenda venda en la cara y podría también suponer que aquí hay un descuido o incluso que podría haber habido una agresión. Y que la manija escondida para que no la veamos nosotros. Exacto, uno puede suponer de los dos lados la peor de las versiones. Claro. Entonces aquí no actuemos en base a supuestos, actuemos en base a hechos concretos que podamos probar y que nos constan. Bueno, vamos a pedirle a nuestro psicólogo, a Mara Lagos, que estuvo conversando con ustedes, que ingrese mientras yo reviso con calma, si que puedo, estos papeles. Una sobrina, una sobrina que es hija de ella, cuidó a mi mamá dos años y de ahí la seguí cuidando yo. Pamela, tú pudiste conversar con esta familia. Sí. Estábamos, quizás antes de entrar al tema propiamente tal y a los antecedentes que tú debes manejar, es bueno hablar, porque también hay mucha gente escuchando, ¿no? Sobre lo perjudicial que es el suponer, el especular respecto a las actitudes del otro y cuando ese otro, no sé, es una persona poco confiable o no nos cae bien o tiene cualquier circunstancia que no nos gusta, lamentablemente nuestras suposiciones siempre van a ser de lo peor. Uno tiende, cuando las personas miramos hacia adelante, cuando no estamos viendo hechos concretos, nuestra cabeza tiene una tendencia necesaria a ir teniendo la realidad con ciertas emociones. Eso nos pasa a todos. Para poner un ejemplo, nada que ver. Si yo tengo muchas ganas de hacer un negocio, voy a encontrar mil razones por las que me va a ir regio en ese negocio. Pero si al revés no tengo muchas ganas de hacerlo, voy a encontrar muchas razones por las que me va a ir pésimo. Eso lo hace nuestra cabeza porque va seleccionando y acomodando la información de acorde a su propio concepto. Entonces, si yo creo, estoy inventando, que tengo una hermana que es muy mala, cada cosa que ella haga, yo la voy a interpretar como mala. Y eso puede hacer que las relaciones terminen rompiéndose en base a nada. Acá tenemos una familia, Carmen Gloria, que era bien unida. Son nueve hermanos. Una mamá que los cría solos. El papá de ellos fallece cuando incluso ella estaba embarazada del menor de ellos. Entonces, está una mamá aperrada que saca a sus nueve hermanos adelante y con una familia súper unida. ¿Cuándo se rompe esta unión? Es cuando se descubre, que tengo entendido por un hermano, que la señora Luz había adquirido esta casa. Y la descubren cómo, empieza a sospechar porque estaban arreglando mucho la casa y va a preguntar. Eso es lo que ellas cuentan y esa es la información que yo tengo. Lo que llama la atención es cómo termina esto. ¿Por qué? Porque hay un principio cognitivo que tenemos las personas en donde, por lo general, casi siempre en realidad, vamos a poner en prioridades la información y entregamos la información que para mí es más importante primero y al final la otra. Cuando yo hablé con la señora Lidia y con la señora Margarita, ellas me hablaron de la casa, de cómo se había hecho este contrato, de cómo había sido vendida la casa, de las reuniones que tuvieron. Que primero tuvieron una reunión solo con la mamá, ¿no es así? Sí. Solo con la mamá y sin la señora Luz para decirle a la mamá que recuperara su casa por la casa de la herencia de los hermanos. Que eso no funcionó y pues tuvieron una reunión con la señora Luz. Sí. Y que la señora Luz les dijo, yo les voy a devolver la casa. Sí. Que después de eso interviene incluso un asistente social entre medio. Sí. Que ella demandó. Y después de todas esas reuniones, viene este maltrato a la mamá. Primero fueron todos los intentos de recuperar esta casa y después aparece esto de no cuidaba a mi mamá, no la estaba tratando bien y por eso la sacamos de la casa. ¿A dónde voy con esto? Si la mamá de uno está siendo maltratada, no está siendo bien cuidada por un tema casi de naturaleza humana, los seres humanos lo ponemos primero y sería lo primero que me hubieran dicho, lo primero que hubieran hecho y todas las reuniones previas por recuperar la casa no habrían sido importantes, lo importante habría sido cuidar a esta mamá. Por ella, por ella estamos haciendo, por ella. No entendió parece la última frase que le dijo Pamela. No entendió. Supongamos que yo sé que hay un señor que le está robando todas las cosas, no, que está maltratando a Pamela, que le insulta, que le agrede y yo la quiero mucho y es amiga mía, pero digo, no va a hacer nada. Pasa una semana, dos semanas que sucede esto y yo no hago nada. De repente me entero que este señor se va a llevar de la casa algo muy valioso que yo le pasé a Pamela y que ella lo tiene en su casa. Entonces ahí digo, pero ¿cómo? Si eso es mío. Claro. Y voy y reclamo y denuncio que este señor agrede a Pamela. ¿En realidad de qué me estoy preocupando? ¿Del cariño y la integridad de Pamela o me estoy preocupando de mi objeto que se está llevando este caballero que tenía Pamela? De su objeto. Eso es lo que Pamela le está diciendo respecto a su mamá. Si ustedes sabían que supuestamente aquí, mientras Doña Luz vivía con su madre, había un maltrato, supuestamente, estoy hablando de lo que ustedes dijeron, que le quitaban el dinero que ella tenía, que no la cuidaban como estaba. ¿Por qué nunca reclamaron y solo reclamaron cuando se enteraron que ella había transferido la propiedad? Cambiaron, no los dejaron, cambiaron las chapas. Eso es mentira. Si a mí no me dejan entrar, igual tengo la posibilidad de reclamar. Y si a mí no me dejan entrar, entonces yo debiera dudar que ustedes en su supuesto maltrato nunca lo vieron. A mí ya me cambié las chapas, señorita. ¿Me pueden? Señora, señora, con ustedes dos, yo he tenido mucha paciencia en explicarles de mil formas para que me den respuestas. No, ha costado mucho que ustedes me den respuesta de los hechos que ustedes supuestamente les consta, acusan y hablan sobre la actitud de esta señora. Primera, uno, supuestamente ustedes conocían un maltrato de esta señora en parte de su madre. Ahora me acaban de decir que nunca pudieron entrar a la casa de su madre cuando yo vivía. O sea, ¿nunca vieron ese maltrato entonces? Pero sí, mi mamá nos contó después que pudimos entrar a la casa y nos contó mi mamá. Ahí nos contó a todos nosotros. No fue lo que usted me dijo. No fue. Ellos tenían llave, tenían llave de mi casa. Tenían llave de mi casa, cinco hermanos tenían llave. Y el Carlos es testigo porque el Carlos puso... Él vivía conmigo ahí. Juan Carlos vivía conmigo ahí. Cuando se puso la chapa haciendo... Se cambió la tapadura. El mamá no quiere que vuelva a la casa. Él podía haber grabado y... Y a él le llevó grabaciones hoy en el marchato. Mi mamá está muy preocupada de toda esta situación también porque los tres hijos que ella tiene, tienen malas mañas. Uno siempre se pone la mano al corazón como tú no te la has puesto con mi mamá. ¿Tú, Lidia? Sí. Porque tú... Uno mira que tiene... Uno tiene un hijo, un sillito, él, la niña. ¿Qué culpa tiene la señora que tiene el hijo de ella? Están viviendo con su madre, que ahora dijeron, ¿cierto? Sí. Yo sé. Ella la cuida. Ella quedó a cabo. ¿Saben cómo su madre ha criado esta propiedad? ¿No? Yo preguntaba a su mamá quién pagó la casa. Ella, ¿pó? Ella. ¿Ella pagó la casa? No. ¿Quién la pagó entonces? Buena pregunta. Es que mi mamita, nosotros, como le digo... ¿Quién pagó la casa, doña Luz? No, yo no. Nunca le pregunté a ella nada. No sé. No sé. No sabemos. No sabemos. Sabemos que por un compadre que ella tuvo, le se llevó de ese sitio. Dígame. Perdona, papela, pero creo que es importante para el final. Dígame. Doña Blanca regularizó esta propiedad recién en el año 2004. Meses antes de transferirse a la OT, porque finalmente encontré la compra-venta. Si hubo una compra-venta, cuatro meses después de la regularización. ¿Quiénes son los papeles de la regularización? ¿Cuál es ese? No sé. ¿Alguien tuvo que ir a la tesorería, a la municipalidad, al servicio de impuestos internos? Sí, al servicio de impuestos internos. ¿Y regularizar todos los papeles de la propiedad porque estaban bien? Sí, yo. ¿En precarias condiciones? Sí, sí, sí. ¿Ustedes sabían que esa propiedad estuvo a punto de perderse? No. No tenemos idea. La gestión de ella evitó que la casa se perdiera. Sí. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y implicó que hiciera un levantamiento de hipoteca para que su madre pudiera transferir la propiedad? ¿Y ya? Porque esa propiedad estaba como una hipoteca. Una deuda. Por su generancia, mi mamá no tenía idea. Yo creo que no... Probablemente. O sea, de ahí a quien... Probablemente. Pero solo por la diligencia de ella, la casa se salvó. Porque ella siempre le tuvo interés. Entonces ella siempre le tuvo interés y todo porque... Yo no me lo ignoraba. Seguramente, pero cuando a alguien le tiene interés a algo, que no me dudo que ustedes también le tienen, uno tiene dos opciones. Trabajar para obtener ese algo o simplemente esperar que le llegue del cielo. Ella trabajó. Y yo no tenía idea, señorita, eso tampoco. Pamela, y además... No importa nos dijiste esa vez tampoco, se hace nada que está ahí con viveza. Nada más que repetir que cuando a uno le importa a alguien, cuando hay alguien que realmente está siendo maltratado, eso sería lo primero que aparece. En este caso, ustedes me hablaron, insisto, de reuniones, de juntas, de conversaciones en torno a la casa. Cuando nada de eso funcionó, empieza a aparecer un supuesto maltrato que crece, Carmen Gloria, en... No sé si fabulación, pero en acusaciones, a niveles extremos que yo no voy a nombrar acá porque no corresponde y por resguardo de ustedes. Ya. Pero cuando uno acusa a su hermana de hacer las cosas que ustedes llegaron a acusarla, al final de la entrevista conmigo, habla solamente de dos cosas. O que es real y si llegas a ser real no les importa nada a su mamá. O que lo único que estaban haciendo es buscar excusas detrás de un motivo real, que es la casa. Denle una vuelta, piénsenlo, porque muchas veces cuando uno habla ese tipo de cosas, puede sembrar en el otro mucho daño y no es necesario a veces. Muchas gracias, Pamela. Doña Luz, ¿cuánto tiempo vivió usted con la señora? Yo desde 2000. Con mi mamá estoy ahí. ¿Y antes de eso, con quién vivía la señora? Mi mamá vivía a veces con mis hermanos, que son los que han estado ahí, de repente llega, de repente aparecía uno, vivía un tiempo ahí, de repente aparecía el otro, vivía otro tiempo. Y después se iban y quedaban solas, pero mi mamá siempre se valía por sí sola, hasta cuando, al 2016 que ya la operaron de la vista, y ahí ya quedó mal. Y ahí ya empezó como a depender de otra persona, pero no tanto. Igual ella hacía todas sus cosas, y ahí la empezó a cuidar una sobrina, que es una hija de mi hermana. Señorita, yo viví con mi mami de que me casé, de antes que me casara yo, cuando estaba soltera, yo viví con mi mamá hasta que mi hijo mayor, que ahora tiene 38 años, tenía 21 años. Yo viví toda la vida con mi mamá. Le voy a pedir a doña Violeta, que además está acá, que ingrese para que nos dé su testimonio, que dice que tiene información que quiere entregar, que es pertinente al caso. Doña Violeta, ¿cuál es su relación con este caso? Bienvenida. Ella es mi mamá, yo con ella no tengo relación, porque ella me echó, cuando yo cumplí 19 años, me echó de la casa. Yo tengo la constancia en carabinero, y está todo legalmente, incluso actualmente está en proceso de demanda por pensión de alimentos, que ella no me paga. Y ahí hemos tenido trámites con los juicios. Además, ella está mintiendo, porque mi tía, o sea, mi abuela, cuando fueron a hacer la escritura, mi abuelita fue con una persona y llevó un testigo a parte de ella. Y mi abuelita siempre ha dormido en un sillón. Yo, desde que tengo su razón, mis hermanos igual, siempre ha dormido en un sillón. Ella tenía tres camas atrás y ella no, el silloncito, porque le gustaba ver la tele en la noche y todo. Y adicional, pucha, ella es muy interesada con las propiedades. Mi papá tuvo que salir de la casa por violencia intrafamiliar, que tampoco se pudo comprobar, porque no hay constancia de que ella tenga golpes o nada de eso. y hizo abandono del hogar y está actualmente... Ella puso una denuncia contra su padre por violencia intrafamiliar. Lo tuve que sacar, lo tuve que sacar, porque me golpeaba y lo golpeaba a ellos. Y lo estoy escuchándola a la señorita. Actualmente igual ha hecho demandas, como que mi papá la sale persiguiendo por la calle con arma blanca. Mi papá no está en Santiago. Usted puede corroborar toda esa información. No llega nada, mi papá le andaba buscando PDI, fue a la casa de mi hermana y no se pudo comprobar nada porque no había nada. Él no estaba acá en Santiago. Sofía, ¿por qué inventa esa cosa? Yo no tendría por qué mentir si ella fuera una buena mamá. A todos mis hermanos ella lo echó de la casa. Mi hermana chica le quitaron la tuición porque ella la dejaba sola y se iba a viajar. Pero aquí estamos hablando de mi mamá. Entonces no tengo un vínculo de acertivo. A mí me trajeron aquí por el caso de mi mamá, no por el caso de mi ex. Entonces no entiendo por qué están escuchando esto que no viene de casa. Usted dijo que estaba muy preocupada por su madre porque esta persona era una mala persona y una persona peligrosa. Usted hizo una denuncia en contra de violencia supuestamente que la señora ejecutaba contra su madre y ella viene a dar testimonio respecto a que usted aparentemente, según la declaración de ella, tendría el hábito de denunciar violencia contra personas con las que quiere alejar de su vida. Sin embargo, que en realidad la violenta sería usted y la descuidada con sus hijos sería usted y no ella. Esa es la relación que tiene. Es que lo que ella está diciendo no es verdad. Es tan verdad como lo que dice usted. Ella, incluso, no soy mentirosa, tiene una demanda porque el colegio se dio cuenta cuando íbamos en la básica que llegábamos moreteadas con mi hermana chica, con Rajuña a veces en la cara y el colegio interpuso la demanda porque ella no nos podían ver así. Ella nunca se presentó a las reuniones del colegio. Nunca había sido una mamá presente. Nosotros siempre estábamos con mi abuelita. Entonces yo no podría decirle, no es mentira que mi tía la obligaba porque yo desde que tengo su razón, mi abuelita duerme en un sillón. O sea, usted, si no existiera la versión... ¿Por qué no me parece lo que habló mi abuelita también? Si no existiera la versión de esta señora, ¿nunca antes había escuchado, ni había conocido, ni sospechaba de que su abuela tuviera un maltrato? No, nunca. Mi hermana vivió con ella y nunca. Mi abuelita, le pasa que a ella le caía mal mi cuñado. Estuvo dos años y lo sacó porque tenía mal a él y decía que mis sobrinos de años le robaban plata. Entonces mi abuelita tiene eso de que se le pierde plata y le echa la culpa a alguien. Entonces mi hermana la cuidó dos años. Como mi abuelita, mi hermana la trataba de sirvienta de repente. Entonces para mi hermana igual fue difícil todo ese proceso. Y eso tuvieron que ir porque ella lo ha hecho porque estaba aburrida de mi cuñado. Y eso tuvieron que ir a arrendar y ahí empezó mi tía a cuidarlo y ahora otra vez problema. Mi mamá no quiere que... Muy claro el panorama. Muchísimas gracias, doña Vivian. Doña Vileta. Usted insistió de por qué no mostramos las imágenes de su madre porque para poder mostrar las imágenes de una persona de avanzada edad, nosotros teníamos que certificar que ella estuviera en pleno uso de sus facultades mentales. Usted no permitió que conversaran con nuestra psicóloga y que nuestra psicóloga pudiera evaluar el estado mental de su madre para poder... Pero si fueron hoy día a la casa... En la mañana. ...y los deje a entrar a la casa... Señora, 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 grabamos lo que usted quiso. Para poder mostrar esa grabación, es necesario que la evalúe a nuestra psicóloga. Se le explicó afuera y usted se negó a la evaluación. No podemos mostrar esa imagen. Juan, yo... ¿Qué momento me negué? Cuando dijo no, fíjese, así de claro. Pero si yo no le dije... Cuando nuestro productor... Señora, señora, acá, en este programa, hace un ratito, allá afuera, se acercó nuestro productor y nuestra psicóloga a decirle que era necesario que su madre la evaluara a nuestra psicóloga. Y usted dijo no. ¿En qué momento yo no me he despegado del lado de ella? Que la muestren. Que la muestren, yo no me niego, señorita. No, vulneramos mostrando grabaciones privadas, pero sí para resguardo nuestro se graba todo. Usted dijo textualmente que su madre hoy estaba muy alterada para que hablara con nuestra psicóloga. Me imagino que lo que usted está haciendo acá y lo que está diciéndonos en nuestra cara es una muestra de lo que le ha hecho a usted. Sí, por supuesto. Que nos niegue esta conversación y estos hechos que por lo demás tenemos registrado. Me dieron a la casa. Parece una muestra, pero evidente, de sus declaraciones. ¿A dónde va? Señorita, yo lo que quiero es que... Lo único que quiero es que mi mamita tenga tranquilidad y no se quede ir de la casa. Quiere que nosotros lo llevemos una voz cada una. Uno vive en Concepción. ¿No se va a hacer cargo de lo que acaba de hacer? Imagínese, tengo una hermana que está en silla de ruedas hace 11 años. Imagínese que yo veo que esta señora me niegue en mi cara lo que acaba de hacer dos segundos más allá afuera. Sí, pero si yo a ninguno le he dicho. Doña, ¿cuánto se llama usted? Doña Margarita. Imagínese lo que yo pienso. Pero si yo no me despegaba de hablar de ella. ¿Estoy hablando con Doña Margarita? ¿Ah? ¿Estoy hablando con Doña Margarita? ¿Puedo o no? ¿Me autoriza usted? Pero yo no sé a quién le dije. ¿Qué quiere que deduzca? Imagínate los de gente a la casa. Le digo el panorama de nuevo, si quiere eso lo dibujo. Sí, fuimos a la casa. Sí, grabamos a la señora. Sí. Sí, la señora dice lo mismo que ustedes dijeron. Como recitado. Acto seguido. Llegan ustedes al canal. Se acerca a nuestro productor, con nuestra psicóloga. A explicarle que para poder emitir públicamente, en pantalla, la grabación de su madre, es indispensable que nuestra psicóloga evalúe el estado mental de su madre. Porque tenemos que ser responsables respecto a eso. Aquí no mostramos niños jamás. Y no mostramos tampoco a personas que estén perturbadas mentalmente. ¿De ninguna falta? Eso es su palabra. Señora, si escuchara, entendería. Eso es su palabra. Yo a usted no la conozco, no sé quién es, y necesitamos nosotros certificar esos hechos. Y la forma es con una entrevista con nuestro especialista. La señora se enogó rotundamente a que la pudiera evaluar nuestro especialista. Si no tenemos la evaluación del especialista, no podemos arriesgarnos a poner en pantalla las declaraciones de una persona que no nos consta su estado de salud mental. Está simple como eso. No tengo idea, yo a usted no la conozco. Usted me podría decir que acaba de ver a Michael Jackson caminando por el pasillo y yo no tengo idea si es verdad. ¿Entendido? Sí, señorita, yo lo que... Respecto a la solicitud, vamos derecho al grado. Ya. Sí, porque a mí me sacaron... Definitivamente esta propiedad, que no nos ha quedado claro desde... Más o menos, más o menos, podría dar alguna fecha cierta, más o menos del año 79 que su madre está en esa propiedad. Ya. A pesar de eso, de que es del año 79 que ha pasado una vida, recién en el año 2004, enero de 2004, se regulariza esa propiedad. Ya. Recién ese año. Sí. O sea, entre el año 79 y el año 2004, su madre pudo haber perdido esta propiedad. Pudo haber terminado rematada o incluso otorgada, adjudicada a una tercera persona. Pero, según consta en la escritura, porque es quien firma en nombre de su madre, porque su madre dice en esta escritura que no sabe leer ni escribir. Sí. Doña Luz la acompaña en estos trámites, frente al Tesoro de la General de la República, Servicio de Impuestos Internos, Municipalidad de Santiago, etcétera, etcétera, regularizan la propiedad. Después de regularizarla, siguen los trámites y se hace un alzamiento de la hipoteca que tenía la propiedad. O sea, aquí hubo un pago entremedio, que no sé quién lo hizo, me imagino que usted, donde se pagó la deuda que tenía la casa para que pudiera alzarse la hipoteca, no siguiera corriendo el riesgo de perderla y pudiera finalmente transferirse si se quisiera. Y culmina todo este trámite con, aquí está, la compra-venta de la propiedad. Desde Doña Blanca a Doña Luz. Y eso ocurre en mayo del 2004. O sea, entre finales del 2003, enero del 2003 principalmente, mayo, ocurrieron una serie de trámites que permitieron rescatar una propiedad que estaba prácticamente perdida y inscribirla a nombre de la señora. Puede que haya habido algún interés pecuniario, no lo dudo, no lo descarto, puede que sí, pero se hicieron las cosas bien. Y según la propia declaración de ustedes, su madre está en perfecto uso de sus facultades mentales, entiende todo lo que pasa y por lo tanto debe entender que sabía que estaba transfiriendo la propiedad. Si usted tiene cualquier opción al respecto, es una acción judicial lo que debe presentar y probar con hechos, con documentos, con todas las pruebas que admite nuestro Código de Procedimiento Civil. Por otro lado, señora, respecto a la relación con su madre, usted tiene hoy un juicio pendiente por violencia transfamiliar, que tiene decretada una medida de protección en favor de su madre, que es la prohibición de acercamiento. Es en este juicio, cuando usted, que no dudo que no va a obtener ningún resultado que la pueda perjudicar, porque no hay ninguna prueba más allá de los dichos de las señoras. Y que hay que entender que cuando se denuncia violencia en forma preventiva, el tribunal ordena estas medidas para proteger a la víctima, porque es mejor sobre reaccionar que reaccionar tarde. Entonces, por eso que el tribunal dice que manténgase alejada de la víctima, mientras no nos conste que efectivamente usted no es un peligro. Dado lo que hemos narrado acá, lo que he escuchado acá, difícilmente va a haber una prueba que a usted la pueda perjudicar y que pueda obtener una sentencia condenatoria. Entonces, esto es lo más probable, es que termine por archivarse y que usted pueda volver a acercarse a su madre como siempre la ha tenido. Es bueno, por ahora, que se mantenga alejada, que se mantenga cumpliendo la orden del tribunal, para que no vaya a provocarle alguna reacción a la contraparte y termine perjudicándola a usted. Ya. ¿Se me dicen por ahí que usted tiene varias...? Yo lo que pido es que a mí me sacaron con lo puro puesto, no me dejaron sacar nada. Pero el marido le fue a sacar toda la ropa a la casa, así que no tiene... No, ya. Aparentemente hay cosas de ella en la casa aún. ¿Están ustedes conscientes para que las pueda ir a retirar la señora? Sí. ¿Sí? Que vaya nomás a sacarla. ¿Cuándo? Cuando ella diga para estar ahí. Caballero, ¿cuánto podría ir usted para que no vaya la señora, para que no se vayan a producir problemas? ¿Qué cosas son las que quiere retirar? No, trabaja. No, algo de ropa igual, pues sí. ¿Por qué? ¿Ropa? Mi mami quiere que le desocupe una pieza, señorita, porque no... En la medida de lo posible, caballero, ¿cuánto podría ir? Mañana va a pasar muy bien. Sí, mi pieza que tengo yo ahora, que me arregle todo para acá. Porque a mí el juez me pidió que le desocupara una pieza a ella. Sí, mami. Y ahí yo le di la cama, le dejé la cama a ella, que ese es su dormitorio. Punto claro acá. Sí. ¿Esa es su casa? Sí, mi casa. Este juicio... ¿Ya? ...que en mi apreciación personal... Sí, sí, sí. ...no le veo ningún sustento para que pueda perjudicarla a usted de alguna manera. Ya. Terminado este juicio, usted puede recuperar esa casa en el minuto en que usted lo decía. Ya. Y ustedes van a tener que retirarse porque la casa es de ellos. Sí. O van a tener que ellos iniciar una acción judicial y sacarlos a ustedes con la fuerza pública si es que fuera necesario. Sí. Y a mi mamita, ¿dónde va a quedar? ¿Su mamá queda ahí mismo? Mi mamá no quiere que ella vuelva a la casa con ella. Entonces tendrán que ustedes solucionar el problema, pero la casa es de la señora. ¿Cómo le pueden dar el favor aquí a una persona joven y no se la dan a una persona que tiene 83 años, que está cieguita, se dializa y todo, la están lanzando a la calle? ¿Por qué esto? No. ¿Es lanzar a mi mamá a la calle? A ustedes. Porque mi mamá... A su madre no. Es a ustedes. Mi mamá no quiere volver. A usted ha dicho, ni ella, ni yo, ni ella, ni yo, ni el tribunal, ha dicho que su madre se vaya a la calle. Lo que estamos diciendo es que ustedes dos no tienen derecho a estar en esa casa. Mi mamá no quiere volver. Ella tiene sumensas casas, las dos. Ya tengo mi casa. Tienen buenas casas, las dos. No tengo casa nada. No tengo mi casa, no me hago un problema. Si le preocupan a mi mamá, ¿por qué no se la llevan? Lo que me da pena, imagínense que piden que mi mami, la hijita, que tenga hasta ahí ya. Si es la preocupación de usted y ella, si usted dice que yo la matrato, imagínese, la comida le da de hace pan porque no quería... Dijo que tenía una buena casa. Una buena casa. Porque a ella le molesta. ¿Quién dijo que tenía una buena casa? Yo tengo una buena casa, yo también. ¿Y por qué no vive con su mamá en su buena casa? Porque mi mamita quiere estar en su casa. Pero si ahí está tan mal. Pero si usted misma dijo que ahí estaba tan mal. A una persona de 83, yo la calle. Le voy a dar un último consejo y ojalá lo escuche. Veo que no lo escuche. Bueno, aprende usted en su casa. Acusar a alguien de intento de homicidio. Porque acusar a alguien que está envenenando a una persona, acusarlo de homicidio. Es un delito gravísimo. Eso es lo que se llama calumnia en Chile. Imputarle la ejecución de un delito a una persona sin tener pruebas para ello y sin demostrar en juicio que es real. Eso puede llevar a sanciones penales. Y eso es a lo que se exponen ellas dos cuando imputan la comisión de delitos gravísimos en contra de señora sin tener ninguna prueba más que sus solos dichos. Señora. ¿Qué pena que mi mamá vaya a quedar en la calle por una hermana que ella tiene? ¿No podemos retirar señorita? Sí, tío casa tiene ella como como... ¿Qué pena que mi mamá se vaya a la calle por culpa de edad? Por darles favor a una persona que... ¿Qué pena que usted prefiera que su madre quede en la calle en vez de llevarse a la tremenda casa? Yo la quiero tener en mi casa, pero ella quiere vivir en la de ella, en la suya. Ah, entonces usted la va a dejar en la calle. Ah. Los malos somos nosotros. Sí. Pero ¿cómo darle el favor a una persona joven en vez de darle el favor a una persona de 83 años? Aquí no existe el favor, existe la justicia. Sí. Al tomarle la justicia chilena, ¿qué quiere que le diga? Claro. Debiera creer en los dichos de cualquiera en vez de creer en los documentos y en los tribunales. Sí, señora. Estamos muy bien. Es que ella lo hizo con viveza. ¿Por qué no dijo, saben? Pruébelo. Mi mamá va a quedar en la calle. Pruébelo. El chiquillo hagamos algo por salvar la casa, como lo hizo. Hace tan difícil conversar con usted. Lo hizo todo calladita. No escucha a nadie. No entiende a nadie. Y yo en ningún momento le dije... No hay diálogo. En ningún momento le dije... La llama anda allá afuera. Le dije, oye, que a mi mami no la mostrar. La viene a buscar. Ya, gracias. Ya. Caso perdido. Qué pena. Caso perdido. Vamos a dejarlo para el próximo año con un martillo nuevo. Caso perdido. Sí. Señores, a ver. Sí. Hablemos sinceramente. Ahora salió para allá y amenazándome. Sí. Sí. Amenazándome. Voy a hablar bien francamente con ustedes. Y vamos a pagar. Y quiero que me pongan atención, por favor. Creo que estoy enfrentado a personas bastante más criteriosas que estas otras dos señoras. Sí. Uno. Creo que efectivamente ustedes hicieron lo imposible por quedarse con esa casa, pero lo hicieron en buena ley. Sí. Hicieron las cosas ordenadas. Sí. Uno podría cuestionar o no, o sea, a lo mejor era bueno que la señora quedara con la casa, pero a lo mejor cuando la señora fallezca la pelea va a ser peor por esa casa y a lo mejor esto facilita las cosas. Puede ser. Pero sí lo que quiero pedirles es que se hagan cargo de esta señora. Sí, 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 no es un problema. Ustedes tienen esta casa, sí, en razón de todo el esfuerzo y las gestiones administrativas que ustedes realizaron para que esta casa no se perdiera. Claro. Eso les da un punto a favor. Pero esta casa originalmente era de Doña Blanca. Sí. Doña Blanca no puede quedar en la calle. Claro. Doña Blanca no puede quedar desamparada. Eso nunca ha sido mi intención. Yo creo muy poco en el interés real de estas dos hijas en cuidar a Doña Blanca. Sí. El interés estaba obviamente centrado en la casa. Sí. No en ella. Entonces, solucionado primero el problema de la denuncia por violencia. Sí, sí, sí. Vuelva a su casa. Ya. Cuide a Doña Blanca. Ya. Sí. Sí, no hay problema. Era lo que hacíamos nosotros. Era lo que hacíamos. Lo tengo claro. Lo tengo claro, pero lamentablemente estas cosas ocurren. Ocurren en la realidad. Y los tribunales, aunque a uno le cueste entenderlo, es la forma correcta. Ya. Cuando yo tengo dudas si alguien está siendo violentado, lo primero que tengo que hacer es proteger a la víctima. Claro. Y después preocuparme del resto. Sí. Y esto fue lo que se hizo. Claro. Hay una denuncia que habla de que Doña Blanca está siendo víctima de violencia. Entonces, la protegen a ella y sacan a la gente que podría estar dañándola. Claro. Esclarecida esa situación en el tribunal, todo vuelve a ser como hacía. Entonces, lamentable que ocurran estas cosas, sí, porque se sobrecarga el trabajo de tribunales y personas que necesitan con urgencia ser atendidas, quedan en la lista de espera por dedicarle tiempo a esto. Claro. Espero me haya entendido. Sí, sí, muy bien, muy claro, sí. Y no se vinculen más con estas señoras para no seguir teniendo este problema. Y con eso, este caso que fue perdido por ellos, está cerrada la sesión. Ya, muchas gracias. Gracias. Caso perdido. Muy bien, sí. Bueno, había que hacerlo porque ya era demasiado lo que mi hermano se estaba aprovechando y por puras mentiras. Horrible que siga mintiendo, conociendo toda la verdad, que me desmintiera a mí, siendo que yo tengo todos los comprobantes de la causa. Nosotros no tenemos ni un interés en la casa, en la casa de mi mamá, yo tengo casa, mi mamá. Todas tenemos casa. No, muy desubicadas, desubicadas total, no escuchaban, no atendían a la jueza. Qué pena que le den la, como le digo, el favor a gente que realmente tiene. Yo tengo mi casa, no me importan los demás. Lo único que le interesa es la plata, ahora con el tema de los bonos y sí, igual no cambio. Ah, mi hija, ella tiene que darle pagado porque mi hija anda rentando. No, no hay para qué pagarle, no hay para qué pagarle ellos, ellos todos, los seis están en contra de ella, porque ella no es mamá. Eso no se hace. Ay, que ojalá mi tía pueda volver a la casa y que ojalá la desmientan y tenga alguna sentencia. Que se pasó, realmente se pasó para, para ser mala. Y, mire, de que me mientan o que yo miento, no viene al caso. Creo que todos aquí pensamos que terminar con el sobreendeudamiento es casi imposible, ¿o no? Pero cuidado, todavía no han ingresado a siyopudetutambién.cl, donde hay miles de deudores que ya lo lograron y te pueden servir como ejemplo a ti para que decías solucionar tus deudas y volver a empezar. DefensaDeudores.cl, hoy más que nunca, tu tranquilidad es un derecho. Como siempre, no resta más que agradecerle infinitamente que nos acompañe cada tarde a eso de las cinco y media por las pantallas de Televisión Nacional. Nos vemos en otro capítulo. Chao. 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 Gracias.